Bueno, y vamos a continuar hablando sobre la protesta en el sur del país, en la región Ica. Ha habido incluso bloqueo de carreteras. En este momento hay una mesa de concertación, hay una mesa de diálogo con representantes del Ejecutivo y con los representantes de los trabajadores del sector agroindustrial. Vamos a conversar en este momento con Jaime Salomón. Él ha sido viceministro de Agricultura y actualmente es candidato a la vicepresidencia por Avanza País, el partido que lleva como candidato a la presidencia al economista Hernando de Soto. Señor Salomón, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos los seguidores de RTP a nivel nacional. No, en principio preguntarle sobre la situación actual. ¿Cuál sería el planteamiento de Avanza País en un eventual gobierno ante la ley de promoción agraria que ya cumple más de 20 años y que se ha ampliado hasta el 31 de diciembre del 2031? Es decir, por 10 años más. Mi posición personal, Omar, es que se trata de diálogo. Se trata de generar diálogo entre las partes para lograr una solución al problema. A nivel nacional hay cerca de 190 problemas en el territorio y este es uno de tantos de ellos que requieren diálogo. Es cierto, mañana se va a acercar una comisión de la PSM a conversar, pero sería importante que vayan a dialogar, pero que vayan personas que conozcan la realidad del agro nacional. En el caso específico de la ley que se dio hace unos años, hace pocos meses se han estado dando algunos cambios. Es cierto, el agricultor tiene ciertas ventajas hoy comparadas con la ley original, pero, por ejemplo, no se han fijado la cantidad de horas de trabajo. Si tú consideras que hay 12 horas de trabajo por agricultor, realmente el salario por hora es menor de lo pensado. Igual el diálogo va a generar que se pongan de acuerdo. Eso es lo que debe suceder. Y perdóneme, señor Salomón, dado que menciona el tema de las horas, escuchábamos temprano en la rotativa del aire en RPP el testimonio de una señora que se dedica a la agricultura en estas grandes exportadoras agroindustriales y que decía que le hacían trabajar más de 12 horas. Y lo narraba de una manera estremecedora, que se sentía que habían vulnerado sus derechos. Entonces, no solo me parece que es un problema de fiscalización, que lo hay, sino también algunos vacíos en la propia ley. La ley tiene que ser revisable en base a lo que están viviendo los campesinos y las personas que trabajan y las agroexportadoras. Por un lado, hay que entender que las agroexportadoras son la segunda generadora de ingresos a nivel nacional después de la minería y, en tercer lugar, es el turismo. Pero hay que también comprender que el estado de los trabajadores del campo debe ser el apropiado. Y eso demuestra, Omar, que existe en el Perú, existe un problema que está fallido. Necesitamos arreglar este problema, pero entendiendo desde la perspectiva de todas las partes y eso es lo que se necesita el día de hoy, diálogo. Claro, pero un tema clave, lo ponía sobre la mesa hace un momento el señor, el economista Eduardo Segarra, degrade, era que este tema del corto tiempo de los contratos que se establecen en el sector agroexportador finalmente deja desprotegido a los trabajadores que no tienen en la práctica un seguro de desempleo, que es la CTS, porque ya está incluida en su remuneración diaria. Entonces, esto puede dañar mucho la estabilidad de los trabajadores y de las familias que dependen de esa actividad. Es cierto que el sector agrícola tiene periodos en el año donde sí hay trabajo y periodos en los que no hay. Lo ideal sería tener una sola legislación laboral para todos los trabajadores del Perú y con ciertas pequeñas diferencias dependiendo del sector. Eso sería lo ideal. Ahora, esto nuevamente demuestra que existe un estado fallido que se requiere urgentemente trabajar, pero también demuestra el tema de la informalidad, Omar. Cuando estas personas trabajaban en la informalidad, recibían más de lo que reciben hoy estando en la formalidad. Y eso es un trabajo que también se debe hacer y se debe realizar. Lo ideal es no solamente que las leyes que se han dado y los cambios que han tenido y las leyes futuras que se puedan dar deben estar en manos de personas, de congresistas de verdad. Me refiero a personas que sepan realmente qué están pensando en función a la realidad nacional. Con eso podríamos tener leyes a largo plazo, no simplemente leyes por un periodo de tiempo que cada vez que hay un cambio congresal suelen ser cambiadas o modificadas. Bueno, el tema con esta ley, con la ley de promoción agraria, que claramente ha permitido un desarrollo significativo y notorio de la agroindustria peruana, es que se dio, digamos, con un enfoque o con un carácter temporal, pero se ha ido ampliando y ampliando. Entonces, digamos, uno de los puntos de discusión es si luego de 20 años o más de 20 años no debería ya pasar a un esquema más general como el de todas las empresas. Sí, es justamente lo que estaba yo proponiendo, pero sí se debe considerar el estado de temporalidad, el trabajo temporal que existe en el agro. Y eso podría ser considerado con algún tipo de variable. Pero en todo caso, el colaborador, el trabajador, debe ser reconocido con iguales derechos en general. Los cambios que se han hecho en los últimos meses, algunos son muy buenos, ahora tienen 30 días de vacaciones, por ejemplo, pero no se da, no se aclara. Lo único que dicen es mínimo cuatro horas de trabajo, no ponen un tope por el ingreso fijo día que existe. Tampoco se fija un horario de almuerzo, no se fija en un horario de descanso, por ejemplo. Nuevamente, es perfeccionable, y cómo se entera el estado, es perfeccionable a través del diálogo, pero diálogo entre personas que entiendan qué está pasando en nuestro país, específicamente en uno de los 189 problemas que tenemos en el país, el que estamos apreciando en los últimos días en la región ICA. Bueno, y también de la presencia del Estado, cuando hablo de presencia del Estado me refiero a la SUNAFIL, a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, porque ahí debería estar viendo si, por ejemplo, determinada empresa agroexportadora está contratando trabajadores a través de service, y service que le terminan pagando menos a esos trabajadores por su trabajo, cuando eso, entiendo, es totalmente ilegal. No puedes contratar service para un trabajo que tiene que ver con el giro del negocio en sí. Exacto, exacto, y ese es exactamente el problema, y eso es lo que ha generado que mucha población en esta región salga a las calles a reclamar. Reclamar es un derecho. Hemos visto a los jóvenes en Lima y en el Perú entero reclamando hace algunas semanas. Es un derecho. Y no solamente debemos escuchar y entender a los jóvenes, también debemos hacerlo con el agricultor. El gran problema, Omar, es que las personas que estamos en la capital, cuando escuchamos de agro, no nos preocupa. Nos llega a preocupar cuando vemos que no hay alimento para llevar a la boca, pero en el fondo estamos hablando de qué, estamos hablando de la despensa del país, estamos hablando de las personas que llevan comida a nuestras casas. Y eso es de preocupar. Estamos hablando de 10 millones de personas que trabajan en la cadena alimenticia. Se trata de un sector bastante importante que ha sido relegado por los últimos gobiernos y eso debería cambiar. Ahora, otro punto clave tiene que ver con el pago de impuestos. No tiene que ver con el pago de impuestos. Y poniendo un poquito de contexto, el Perú, debido a la pandemia, pues va a tener una caída en los ingresos que recibe tremenda, tremenda. Hablaban de un 30% de caída y además tiene más gastos. Tenemos menos plata, pero tenemos que gastar más. Por tanto, tenemos que endeudarnos. Y bueno, uno dice, mira, a este sector le está yendo muy bien, le está yendo de maravilla, ha seguido creciendo incluso durante la pandemia. Y bueno, siguen pagando la mitad en impuestos de lo que pagan las empresas en el país. No es momento de que paguen ya lo mismo que todas las empresas o si les quitamos esto puede afectar al sector, puede afectar la inversión, puede afectar el empleo. ¿Cuál es su perspectiva, su análisis al respecto? Hay muchos sectores en el país que están realmente complicados como consecuencia de la pandemia. Eso es evidente. Pero hay otro problema que está también alterando, alborotando nuestro país, que es el virus invisible. Y me refiero al quehacer de la política, al ruido político que se ha estado dando. Si vamos específicamente al sector agrario, necesitan revisarse exacto todo lo que está relacionado a los impuestos, a las leyes propias, para hacer algo viable a largo plazo. No solamente para el empresariado, también para el trabajador. Eso es muy importante. Y debemos tener en cuenta que estas empresas son parte de las que generan más de 7 mil millones de exportaciones, que posicionan al sector agro en el segundo lugar. Debemos pensar también en las empresas, pero sin descuidar a la persona que hace posible que la empresa funcione, que son los trabajadores. Eso se logra entendiendo y con diálogo. Es importante trabajar en este momento por el agricultor o más. Para entenderlo mejor, ¿Avanza País está a favor de mantener los beneficios tributarios a la agroexportación? ¿Sí o no? La opinión que te he dado es personal, en base a mi experiencia en el sector y la relación que tengo con los agricultores, con quienes aún mantengo conversaciones. Claro, ya no son personales, pero sí día virtual. La posición del partido todavía no la hemos tomado, pero la evidencia es que tenemos que dialogar para generar consenso y entender el qué está pasando en la realidad nacional. Tenemos un Estado fallido y necesitamos arreglarlo, pero entendiendo el problema desde la raíz. Y eso se hace conversando con la gente. Se lo digo porque creo que ese va a ser un debate muy intenso, no sé si en este proceso electoral, pero sí en el 2021, porque el gobierno que entra va a tener que decidir ok, ¿cómo hacemos? ¿Recortamos gastos? Entendiendo gastos como estos beneficios tributarios, no solo a la agroexportación, sino a otros sectores, ¿qué vamos a hacer para generar más plata para financiar lo que queremos hacer? Ese va a ser un dilema tremendo. Hay un detalle, Omar. Por un lado, el Perú ha emitido bonos soberanos por 4 mil millones y fue impresionante porque lo han puesto casi hasta 101 años. Eso es importante. Pero también hay que recordar que el Estado ha aprobado, está por aprobar el presupuesto nacional de la República 2021. Y dentro de eso, la partida asignada al sector agrícola no ha crecido significativamente. Pero por un lado. Por otro lado, los gastos realizados por los gobernadores, alcaldes provinciales y distritales no han llegado ni al 40% en el ejercicio actual. Se faltan pocos días para terminar el año. Estamos hablando de una falta de capacidad para ejecutar. Necesitamos profesionalizar a los gobiernos regionales y alcaldes provinciales y distritales para que sus equipos sepan cómo proponer trabajos y tareas para ejecutar eso, para beneficio de la población. Por un lado, no están ejecutando y por otro lado, tenemos a los agricultores que ya están descapitalizados como consecuencia de la pandemia. Y estamos viendo ya en el norte de Perú sequías profundas que van a generar un desabastecimiento de alimentos en el primer trimestre, el próximo año. Eso va a ser tremendo, eso va a ser tremendo y va a tener mucho impacto. Muchas gracias, señor Jaime Salomón. Se nos ha acabado lamentablemente el tiempo, pero para que concluya, por favor, rápidamente. Necesitamos que en este momento el Estado, a través del Ejecutivo y los gobiernos regionales y locales, trabajen por el agricultor. Necesitamos acertar a los poderes del Estado con el agricultor para tomar decisiones colegiadas e inteligentes. Perfecto. Muchas gracias, señor Salomón. Jaime Salomón, exviceministro de Agricultura, sí que sabe bastante de estos temas, y candidato a la vicepresidencia por Avanza País, el partido que tiene como candidato a la presidencia de la República al señor, al economista Hernando de Soto. Vamos a una pausa, venimos para hablar de la reactivación económica, un sector que todavía no puede reabrir y que espera abrir sus puertas en las próximas semanas. Vamos a ver qué decisiones se toma desde el Ejecutivo, me refiero a los casinos. Venimos con eso.